...se da luego de varias cosas, pero se da luego de que el secretario de Gobernación junto a otros funcionarios estuvieron el fin de semana promoviendo la revocación de mandato en Coahuila y Sonora. Hoy el secretario Dan Augusto López negó haber violado la ley. Lo dijo, por cierto, tras sorprender a los compañeros reporteros y reporteras al salir caminando de Palacio Nacional con destino a la estación Zócalo del Metro de la Ciudad de México para dirigirse a la Suprema Corte de Justicia. En el trayecto le hicieron algunas preguntas sobre el tema difícil, el secretario duro de roer, pero así respondió a algunos de los cuestionamientos de los compañeros. ¿Si trae mi tarjetita? ¿Es el primer responsable de la política interior que tiene esta postura, secretario? Bueno, pues así soy yo. El presidente ha hablado que hay que transparentar la vida pública y en este caso es un tema de la revocación de mandato. Si quieren ver alguna opinar o contar sobre alguna asignatura pública, bueno, pues ahí están los organismos de transparencia. ¿Va a votar el también? ¿Cuál es lo que está pasando? Gracias, señor.